Mi vista es distinta Es muy triste y contamina Quiero dejar de creer De estarme sola y no creer Me siento cada vez menos viva Derrotada y confundida Sin saber qué hacer No logro entender Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa Que la vida de repente me alcanza Que estoy cansada Mi mente necesita de paz Más que todo cambia El mundo siente que se va a acabar Porque eso ataca En silencio parezco dudar La vida es un proceso Cada quien construyendo su reto Y al mismo tiempo Uno siente rincones inciertos Miro al cielo Pido al mundo respuestas a esto que me está comiendo Pero vuelvo a observar Que estoy cansada Que estoy cansada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!